Desde la Alcaldía de Baruta hemos asumido el compromiso de garantizarles un servicio de salud digno a sus necesidades. Por eso nace el programa de asistencia médica PAN, un programa gratuito en alianza con la empresa privada, pensando para garantizar a los baruteños un sistema de salud de primer nivel y con una amplia gama de servicios médicos. El PAN ofrece los servicios de telemedicina, asistencia médica domiciliaria a las 24 horas, servicio de ambulancia y entrega gratuita de medicamentos para enfermedades agudas. Para afiliarse solo deben ingresar en www.panbaruta.com, introducir sus datos personales y adjuntar una foto o escanear la cédula de identidad. Una vez registrado, podrán solicitar los servicios contactando 0212-909-5270. A pesar de las adversidades, seguiremos cuidando la salud de todos los vecinos de nuestro municipio.